Bueno y a esta hora vamos a establecer un contacto con Lester Ramírez, analista político y observador electoral, quien participó precisamente en estos comicios del 26 de noviembre, quien además siempre está dispuesto para colaborar con nosotros aquí en CB24 y nuestra audiencia para entender qué está pasando en Honduras y por qué dos semanas después de las elecciones aún no hay un presidente electo. Lester, bienvenido. Hola, muchas gracias Adriana. Bueno Lester, la crisis electoral en Honduras se ha prolongado más de lo que se esperaba a los hondureños y toda la comunidad internacional, sin duda. En todos estos días muchas cosas han pasado, en qué punto se encuentra el proceso, ayúdanos a entender en qué punto se encuentra el proceso hoy. Bueno, en este momento hay un tira y encoge entre las fuerzas políticas, por un lado está la pretensión de dar fin a este proceso y por otro lado es la pretensión de darle alargue al proceso y en ese momento está la población, es decir, hay una... prácticamente se está diciendo ya por muchos actores y personas con que trabajamos que hay un secuestro, no estamos siendo secuestrados por la misma clase política porque sentimos de que no hay una intención de una salida clara. Por un lado está el partido nacional, encabezado por el presidente actual que tenemos, que si bien han escuchado las demandas de la alianza, hay todavía muchas interrogantes en el aire y son reclamos legítimos de la alianza, pero por otro lado la alianza la vemos también un poco a la improvisación, un día solicita que se realice una diligencia, el otro día le incrementa a esa petición y así estamos, ¿no? El tiempo está en contra de todos nosotros y eso va a generar mucha incertidumbre, yo creo que ya para el 15 de diciembre si no hay unos resultados claros va a haber serios problemas en las semanas posteriores, ¿no? Exactamente, el Tribunal Supremo Electoral tiene hasta el 26 de diciembre según la ley para poder proclamar un presidente electo, pero me llama la atención porque dijiste que los hondureños están secuestrados por la clase política, pero en este secuestro, tal y como tú lo has denominado, ¿qué papel jugaría el Tribunal Supremo Electoral? Bueno, el Tribunal Supremo Electoral ya que es un brazo político, está altamente desacreditado, justamente nosotros ayer con una comitiva de organizaciones de sociedad civil, apoyados también con la comunidad internacional, con los observadores de la OEA, con también la embajada de los Estados Unidos aquí en Honduras, nos presentamos ante el Tribunal para apoyarle, ¿no? Para darle un poco más de confianza, de transparencia al proceso, porque esta semana también la misma misión de la OEA presentó un informe con una serie de hallazgos y nosotros decidimos, ¿no? Ir, apoyar al Tribunal para ver cómo estos hallazgos se podían subsanar. Bueno, tuvimos tres horas en el Tribunal Supremo Electoral, donde sentimos de que esa propuesta nuestra no estaba siendo escuchada, no estaba siendo atendida, fue un momento obviamente de frustración. Al final nosotros nos tuvimos que retirar, nosotros lo que queríamos era que se definiera claramente un protocolo especial para el escrutinio que se estaba haciendo, porque ese es uno de los hallazgos del informe de la OEA, fue, bueno, un momento de tira e incoge y eso es lo que no entendemos, ¿no? Si realmente venimos y queremos ayudar al proceso a darle mayor confianza y transparencia, ¿por qué hay tanta reticencia, no? Y eso viene a unar más a la incertidumbre y al descrédito del Tribunal Supremo Electoral. Pero es que, fíjate, llama mucho la atención que no es... Yo he tenido la oportunidad de conversar con distintas personas hondureñas que además tienen distintas tendencias políticas, pero todos coinciden en un mismo punto y es exactamente lo que señala la OEA. Este proceso estuvo plagado de fallas, ha sido un proceso no confiable, el Tribunal Electoral carece de credibilidad, entonces, ¿cómo avanzar o cómo continuar? Es cierto, la alianza ha cambiado las solicitudes y las diligencias conforme pasan los días, pero ellos también han dicho que no pueden confiar en un proceso que lleve a cabo un tribunal que ha sido tan cuestionado últimamente y no solamente por los propios hondureños, sino por los entes internacionales. En todo este panorama, ¿es viable un nuevo proceso electoral o un reconteo de las 18 mil actas? Yo creo que todo esto pasará en primer lugar por una firma de un acuerdo, que eso tampoco se ha dado, se han dado intentos, pero en el momento una de las partes se replega y es un acuerdo necesario, porque no podemos estar trabajando en base a simplemente a acciones esporádicas y fragmentadas. Yo creo que tiene que haber un acuerdo firmado, es el primer paso. El segundo paso, yo creo que al Tribunal Supremo Electoral hay que darle un acompañamiento, y aquí este acompañamiento viene tanto de organizaciones de sociedad civil, el sector privado hondureño, la comunidad internacional, las mismas misiones. Creo que estamos llegando a un momento donde el tribunal, como usted acaba de mencionar, no tiene y no genera ningún tipo de confianza y nosotros lo pudimos también observar ayer la manera como se trabaja. Hay un tribunal que en sí es colegiado, pero no vemos esa participación colegiada de sus miembros magistrados y eso nos demuestra nosotros también de que por su politización, los que representan partidos políticos que ya no están dentro de la contienda, si se puede decir, ya se han replegado. Entonces han dejado totalmente en la soledad al presidente magistrado David Matamoros Batson. Totalmente. Y eso demuestra que hay serios retrasos y retrocesos e incertidumbre. Lo que nosotros estamos apostando es justamente darle un acompañamiento, apoyarnos también en el mismo escrutinio, en la misma observación, pero ayer llegamos con esa intención y fue muy, muy difícil tener el oído y la, se puede decir, la apertura de las autoridades. Ahora Lester, muy brevemente, hablaste de diálogo, pero para dialogar y lograr, pues, llegar a un acuerdo, alguna de las dos partes tendría que ceder y en este punto ninguna quiere ceder. ¿Ves viable que alguna diga, está bien, por el bien del país, por el bien de los hondureños? Yo doy mi brazo a torcer y sigamos adelante. ¿Es posible? Brevemente. Bueno, yo creo que más que diálogo, aquí hay una negociación. En la política, muchas veces se nos dice que deben dialogar, pero la política se trata de negociación porque se basa en intereses y en demanda. Yo creo que la negociación se está dando y a medida que el tiempo vaya transcurriendo, yo creo que una de las partes va a sentir que su poder de negociación se va disminuyendo. Tiene que haber una negociación pronta y eso yo creo que también tiene que hacerse antes del 15 de diciembre. Bueno, lo que sí es cierto, Lester, es que hoy Honduras está dividida y además viviendo con la sombra de un proceso electoral del pasado 26 de diciembre que todavía deja sus dudas. Lester, un placer siempre conversar contigo acá en CB24. Muchas gracias Adriana y a la orden como siempre.